Ella quería que oráramos en su oral, yo la voy a llamar otra vez o Mauri que hable con ella y le hace la pregunta por si nosotros nos ponemos de acuerdo con nuestra presidenta. Nuestra hermana Miriam, que es el que nos ha dicho también. Es una bendita. Es una bendita también. Para esos padres que les dije, las muchachas jóvenes van a ir para un campamento mayo 13 y 14, no vamos mayo 13, bueno, como quizás las 6, pero necesitamos el dinero de eso que quieren que las hijas vayan, el costo son 50 pesos ya que yo creo que teníamos cuatro o cinco muchachas jóvenes que querían ir y necesitamos un carro para, necesitamos rentar carros, so, but, you know, the price has gone up because of that. Si me pueden dejar saber lo más anteposible si tu hija va a ir o asistir y si me pueden dar el dinero as soon as possible. That's basically it. If you have any more questions, ask me, I'll let you guys know more details. Okay, God bless. Amen. Amen. Me voy a dar los especiales de la semana. Para el lunes, is there a worship practice? No. 9-7. Hay ensayo aquí el lunes con the worship team y los músicos de la iglesia a las 7. Tuesday, is there, no. El jueves hay estudios bíblicos. El viernes es servicio de caballeros. Por favor, presten atención los caballeros. There's going to be a little bit so you can remember. La oración del condenso la tiene el hermano Juven Reyes. La palabra la tiene William Reinhardt, the Lord for Friday. Si William no puede, tenemos al hermano Max Feliciano. El devocional será cargo de Alex Feliciano II. En la alternativa, si Alex no puede llegar, el hermano Domingo. Eso quiere decir que el hermano Domingo se prepara también. Los especiales, the specials, el hermano Sparks y el hermano Max tienen especiales. El mensaje de la noche estará cargo del hermano Rafael Cava. Y si el hermano Rafael por alguna razón no puede, tenemos que el hermano Martín Rodríguez también se prepara. ¡Gloria! ¡Gloria! Eso no solamente es bueno para que el presidente cubre dos lugares, sino que también si el hermano Martín está preparado y Rafael Pranica ya para el mes que viene, el hermano Martín le toca. Entonces ya tiene dos meses para prepararse. Y así las personas no le tienen excusa a su presidente porque le están dando bastante tiempo para prepararse. Eso para quien es servicio de los caballeros. Para el Domingo, la oración del comienzo la tiene nuestro pastor, la palabra de la hermana Maritza. El devocional don Worship Team, los especiales, la hermana Zuleika y la hermana Elizabeth. Nos estará predicando nuestro pastor. Rapidito también tengo dos anuncios, bien rapidito. El domingo pienso hacer comida pro templo. Eso es para el domingo. Y también le quiero dar anticipadamente las palabras, ya saben que viene el Good Friday, que siempre disimula siete palabras. Y tenemos dos personas este año, el pastor se decidió dividirlo entre dos personas. Y la última va a ser él, and the whole finishing up of everything. So para el juez, las primeras tres palabras le va a tocar a Alex II. So, Thursday. Thursday, this is Thursday, April 21st. April 21st, I'm giving it ahead of time so he can prepare himself. Él va a tener palabras 1, 2, y 3. Esa es la semana. Para el viernes 22 de abril, la palabra cuanta, quinta y sexta la tiene hermano Rubén Reyes. Y el domingo, nuestro pastor estará terminando on Easter Sunday, the seventh word, the conclusion and everything else. El pastor tiene eso. ¿Amen? ¿Me entendieron? ¿Me ocuparon? No me llame. Hasta aquí mi parte, nuestro pastor con nosotros. No, 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 no.